Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al diario, gracias por acompañarnos, mi gratitud infinita siempre para ustedes, y sobre todo el hacerme pensar que siempre quieren ser más felices, que siempre quieren vivir mejor, porque eso es lo que me expresan cada día, con cada uno de sus mensajes, los cuales agradezco muchísimo. Hoy quiero presentarles a Jimena Rubio, entrenadora internacional, y vamos a hablar de la misión de vida. Les voy a hacer una pregunta, antes de comenzar a hablar con Jimena. ¿Ustedes se han sentado alguna vez a preguntarse, cuál es mi misión, para qué estoy aquí, para qué soy bueno? ¿O alguna vez en la vida se han cuestionado, llevo 20 años haciendo el mismo trabajo, pero no me siento pleno, no me siento feliz, no fluyo, estoy haciendo algo que me siento que soy bueno para eso, pero no estoy feliz. Así que vamos a tratar hoy de descubrir nuestra misión de vida, o al menos vamos a empezar a transitar este camino. Jimena, bienvenida, y muchas gracias por acompañarnos. Diana, muchas gracias a ti por la invitación, feliz de estar aquí en tu programa, que además me encanta porque tiene un propósito y es agregar valor a la vida de las personas, y eso es algo que utilizar este medio para impactar vidas, es algo que tiene un mérito muy grande. Y eso tenemos en común, Jimena. Y tú nos vas a ayudar con ese tema de la misión. Me imagino que se acerca mucha gente a ti y te dice, puedo tener 50, 60, 70 años y no sé para qué vine al mundo, no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Es una pregunta frecuente? Es muy frecuente, Diana, y mira qué pasa en personas de todas las edades, de todos los niveles socioculturales, no importa que hayan estudiado, y es que llega un momento en donde puede que seas bueno haciendo algo, pero hay una vocecita interior que te dice, tiene que haber algo más además de esto. Soy bueno y soy exitoso y tengo los aplausos del éxito que te muestran afuera, los indicadores del tener, ya tengo el carro, ya tengo la casa, ya tengo el ascenso, ya tengo los idiomas, ya tengo la especialización, la maestría, pero empieza a haber un vacío y un desbalance en la vida de las personas. Entonces creen que el problema es la empresa. Entonces no, es que yo no soy feliz en esta empresa y en este cargo, y cambian de empresa y al poco tiempo vuelve y pasa y vuelve y pasa. Y tiene que ver básicamente porque la misión de vida es el para qué vinimos al mundo, el para qué estamos aquí, porque tiene un propósito, tiene un propósito estar acá y es un para qué. Lo que sucede es que el sistema, como los seres humanos aprendemos a través del ejemplo, ejemplo de papás, ejemplos del tío, el sistema educativo nos lleva a que tienes que hacer lo que te dé dinero, lo que te dé reconocimiento o lo que los demás te muestran. Jimena, y es que la mayoría de la gente está poniendo su felicidad en cosas externas, entonces un título, el posgrado, el dinero, el carro último modelo, el seguir el estándar de la sociedad, eso es lo que, entre comillas, yo siempre lo hago así, lo que me hace feliz. Pero realmente no está mirando a su interior, no está siendo consciente qué es lo que lo mueve en la vida. Qué es lo que lo mueve. Y es que, Diana, todos los seres humanos llegamos con dones y talentos. A mí particularmente me pasó que a los 29 años ya tenía el checklist, estaba en una multinacional y me iba súper bien y económicamente muy bien, pero yo decía, qué infeliz soy. Y me empecé a enfermar y empezaron a pasar cosas, entonces la gente se siente culpable, como que es agradecido soy, yo debería darle gracias a los que tengo un trabajo, claro que tienes que agradecerlo, pero la pregunta es, ¿para qué estoy acá? ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos talentos? Y como resultado viene el éxito de la parte económica. Fíjate que cuando las personas van a decidir qué van a estudiar, se inclinan por lo que esté de moda, lo que dé plata o la tendencia a futuro. O lo que fue el papá, y si el papá fue exitoso, obviamente. O lo que el papá no pudo ser. O lo que el papá no pudo ser. Entonces lo realiza. Mira, el tema de misión de vida tiene que ver con, haz de cuenta que si tú naciste para ser médico, ya vienes con el estetoscopio en la mano. Entonces hay niños que tienen habilidades y destrezas desarrolladas desde muy pequeños, por decir algo, arte o números o la comunicación, y la tienen tan desarrollada, pero resulta que a los niños hoy en día no los dejan ser niños. Entonces es muy bueno en artes, pero tiene que saber perfecto en matemáticas. Eres muy bueno en lenguaje, en leer, en escribir, pero no es que este niño no sabe pintar. Entonces lo obligan a pintar. Llega un momento de la vida del individuo donde ya no sabes qué. O sea, tenía un estetoscopio, por decirlo así, lo sabías escuchar, lo sabías interpretar, pero tanto que lo tuviste que soltar, te perdiste. Y ahí viene él, para qué soy bueno. Y tiene que ver, los dones y talentos tienen que ver con aquellas destrezas y habilidades que se desarrollan de manera innata en el ser humano, y que si tú lo sabes encaminar, que eso es lo que estoy trabajando ahorita, en cómo lo voy a hacer para entregárselo a la gente, si tú lo sabes, encaminar se convierte en el instrumento para ejercer tu misión de vida. Porque todo es posible de lograr. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas, nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Porque todo es posible de lograr. Hay dos palabras de las que hablábamos ahorita antes de empezar la entrevista que a mí me encantaron. La misión de vida siempre tiene que ir conectada al servicio de los demás y a mi crecimiento personal. Si no, no estás en misión. Entonces, ¿qué empezamos a hacer para empezar a descubrir mi misión? Y no importa la edad que tengamos. No, 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 no. Claro que hoy en día es como más temprano que la gente se empieza a hacer esa pregunta. Mira, lo primero que hay que hacer es identificar dónde estás, el para qué lo estás haciendo. Si el para qué te mueve independientemente del resultado material, económico, ego, reconocimiento, estás bien encaminado. Pero si el para qué estás es para responderle a mis hijos económicamente, para que no les falte nada, para seguir ascendiendo, para tener éxito en la vida desde el tener, por ahí no es. Hay que identificar si lo que haces impacta a los demás. Además, todas las profesiones impactan a los demás, Diana. Y cuando la gente me pregunta, ¿cómo hago para impactar más o para servir más a los demás? Mira, si tu misión de vida es con los números, vas a ser el mejor contador y la gente va a recibir a través de ello el mejor. Y hablaba del tema de Tiger Woods, por ejemplo. Tiger Woods, él estudió dos semestres de economía en Stanford. Imagínate. En Stanford. Y llega un momento en donde él identifica y dice, no, esto no es lo mío, yo voy a ser golfista. Imagínate tú a él diciéndole a los papás, me renuncio a Stanford y me dedico al golf. ¿Qué pasaría aquí? Imagínate. En los países latinos donde eso, donde un hijo llegue, no va a seguir en Stanford. Pero, ¿qué hubiera pasado con él? Si continúa su carrera como economista y se gradúa de Stanford, te aseguro que va a ser muy bueno. Pero nunca habría generado el impacto en la humanidad que ha generado desde su rol de golfista, desde su profesión. Porque hay muchos niños, jóvenes, adolescentes, que por imitarlo y guiarlo se han alejado. Y hay programas donde lo involucran a él para alejarse de los vicios, para alejarse. Entonces, ahí está el impacto. Puedes ser muy buen contador, puedes ejercer bien como contador, como economista, como secretaria, como marketing, ventas, comunicador. Pero, una cosa es que seas bueno y otra cosa es que lo que tú estás haciendo está agregando un valor que trasciende en la vida de la humanidad. Por ejemplo, tu caso, no te conozco lo suficiente, pero lo que he podido ver de ti, con lo que haces, tú eres comunicadora. Ese es tu don y ese es tu talento, porque lo haces de manera natural. Si tú estuvieras presentando, voy a decir, sin desmeritar, porque vuelvo y digo, todas las profesiones y todos tienen un impacto. Cada persona debe estar en el lugar que es. Es importante comprender también que los dones y talentos no necesariamente son tu pasión. Ok, ¿cómo así? Porque esa es otra pregunta que la gente se me confunde mucho y me dice, Jimena, ¿cómo hago con? Por ejemplo, mi don y talento desde pequeña fue la comunicación, pero se cortó porque de qué vas a vivir. Eso no da plata, entonces yo estoy en administración de empresas. Y además porque de cierta manera te lo imponen, o tus papás, o la sociedad, o tu ego, claro. Total, y cuántos, imagínate los papás de Tiger Woods diciéndole, ok, lo vamos a dejar ser golfista, pero primero termíneme la universidad. Hoy en día la parte académica solamente te va una base y una plataforma, ya no es como antes que lo académico es lo que te catapulta. Obviamente si tienes unas bases académicas más tu misión de vida, tu habilidad de comunicarte, relacionarte a la parte blanda, que no sé por qué la llaman blanda, si es lo que más fortaleza te da. Es lo que hace la diferencia, qué tanto impactas en la vida de los demás. El tema del don y la pasión es bien diferente. No es diferente, tiende a confundirse más bien. Y sabes cuando estás en misión, cuando estás realmente feliz con lo que estás haciendo. Pleno. Pleno. Como siempre decimos, que lo hicieras aunque no te pagaran. Ese es un punto, Diana, lo tocaste perfecto. Yo le pregunto a la gente, ok, te voy a dar porque obviamente hay una técnica, una metodología para llegar a decretarla, escribirla, concretarla. Y luego viene cómo dedicarte a esa misión y monetizarla también, porque esa es una fuente de prosperidad y abundancia. La misión de vida es fuente, más no es lo que lo motiva a uno. Y la pregunta es eso, si hoy tú te levantas y te dicen, mira, ¿sabes qué? Una tía que no te conoció multimillonaria, sortió la herencia y te la dejó a ti. Y ya no tienes que trabajar, ya toda la parte económica para ti y tus dos siguientes generaciones está cubierta. ¿A qué te levantarías como oficio? Porque la gente dice, me voy de viaje, me compro la casa, el ya, claro. La pregunta es, ¿a qué quisieras dedicar cada día de tu vida? O sea, ¿qué harías? ¿Qué sería eso que te motiva a hacerlo? Por el simple hecho de ver lo que pasa en los demás. Y eso es válido para cantantes, para artistas, para contadores. No hay mejores ni peores. Si tú vives en misión, pasión y propósito, desde el rol que estés y la profesión que estés, vas a impactar bien. Hola amigos, soy Camilo Cruz. Hoy me encuentro aquí en los Billmore States, esta hermosa mansión aquí en Carolina del Norte. Yo quiero hablarte de algo muy especial, particularmente en estas fechas. ¿Has oído ese dicho que dice, año nuevo, vida nueva? Al comienzo de un año pensamos que, bueno, es borrón y cuenta nueva, podemos volver a empezar. Y eso es cierto. Tenemos una nueva oportunidad de salir tras nuestras metas, de hacer los cambios que a lo mejor no pudimos realizar el año anterior. Pero ten cuidado de algo, año nuevo no siempre quiere decir vida nueva. Si continúas haciendo exactamente lo mismo que hiciste el año anterior, pues este año va a ser simplemente una continuación de los mismos pobres hábitos y de las mismas cosas que siempre has querido cambiar. Entonces, asegúrate que cuando tú dices año nuevo, vida nueva, entiendes que lo que hará de este nuevo año una nueva vida es que tú desarrolles los hábitos de éxito que sabes que tienes que desarrollar para triunfar en la vida. Desde Carolina del Norte, nos vemos en la cumbre del éxito. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Hola, bienvenidos a Yoga con Eli. Hoy en la compañía de Andrés Chejevar vamos a hacer un trabajo de apertura de cadera. En yoga, decimos que las caderas guardan muchas emociones, está muy ligado, digamos, a nuestro recuerdo maternal. Entonces, rico estar moviendo, digamos, todas esas emociones y sensaciones para sacarlas a nuestro exterior. André, ¿listo? Hola, claro que sí. Bueno, entonces, vamos a comenzar en postura del niño. Simplemente llevamos la cola hacia atrás, hacia los talones, estiramos los brazos, la frente al piso, tomamos unas respiraciones acá para centrarnos, inhalamos, inhalamos, exhalamos, tomamos unas respiraciones acá, nos vamos entrando, respiramos siempre por la nariz, inhalando, exhalando, manteniendo la boca cerrada. Vamos ahí, una respiración más profunda. De ahí, levantamos la cola, apoyamos los deditos de los pies para pasar al perro mirando abajo, estirando las piernas, empujamos los talones hacia atrás. Tomamos acá unas respiraciones profundas, hombros lejos de las orejas, miramos al frente, llevamos la pierna derecha bien adelante, el pie entre las dos manos, apoya la rodilla atrás, la rodilla izquierda. Vamos a correr el pie derecho al borde del mat, y vamos a dos opciones. Pueden dejar la mano izquierda apoyada, o pueden apoyar el antebrazo, que quede así, paralelo al mar. Con la mano derecha, van a empujar la parte interna de la rodilla, para que se levante el borde interno del pie derecho, y comienzan a abrir esa cadera. Pueden ir presionando cada vez un poquito más fuerte, miran hacia arriba para abrir también el pecho, y respira. Tratamos de que este hombro no colapse, el hombro derecho, sino que vamos bien atrás. Exacto, una respiración más profunda. Y suelta, vuelve a apoyar ahí las manos. Ahora, vamos a llevar este pie derecho hacia el antebrazo izquierdo. Empiezan a meter ese pie para pasar a la paloma. Acá seguimos abriendo la cadera, estiramos la pierna izquierda totalmente atrás, apoyamos el empeine izquierdo. Las manos al lado y lado de la cadera para abrir el pecho. Es importante acá que la cadera esté en la misma línea, los dos huesos de la cadera queden en la misma línea, no uno más abajo que el otro. Eso. Inhalando, miramos hacia arriba, abrimos pecho. Exhalando, camina las manos al frente. Pueden quedarse acá, apoyar antebrazos, o seguir hacia adelante y llevar la frente al piso. Y vamos a sostener acá cinco respiraciones. Van a sentir como su cadera derecha se comienza a abrir. Entre más afuera tengan el pie, más adelante, más apertura de cadera. Una respiración más profunda. Y lentamente regresamos, caminamos las manos hacia adentro. Ahora vamos a llevar el pie izquierdo encima de la pierna derecha. Para hacer el medio loto. Sacan un poquito el pie derecho, ahí abajo, para acomodarse. Acá estamos en medio loto. Vamos a quedarnos acá unas respiraciones. Aquí podemos aprovechar, hacer un mudra. Sabemos que esta clase de posturas, que es del grupo de las posturas sedentas, son las perfectas para la meditación. Exactamente. Y lentamente vamos a caminar las manos hacia el frente. Otra vez. Si aquí es suficiente, se pueden quedar acá. Pueden apoyar sus antebrazos, o pueden seguir y llevar la frente al piso. Para una máxima apertura de cadera. Sostenemos ahí unas respiraciones. Y regresamos. Para, ahora sí, sacar esas piernas, tirar ambas y soltar un poco las piernas. Luego repetimos el otro lado. Vuelven a hacer esa secuencia por el lado izquierdo. Finalmente, ya cuando han hecho los dos lados, nos vamos a sentar en virasana. El diamante puede ser aquí. Si quieren ir un poco más profundo, pueden abrir y llevar los talones al lado y lado de la cadera. Esto, aquí mismo, ya es una apertura de cadera intensa. Pero si quieren ir un poquito más profundo, pueden apoyar las manos, apoyar los antebrazos, o la más avanzada es apoyar toda la espalda y extender los brazos hacia atrás. Cualquiera de las variaciones, respira. Y ahí sentimos el estiramiento potente de nuestros cuadriceps. Mucho estiramiento, mucha liberación, soltando también emociones que tenemos ahí guardadas en las caderas. Y lentamente, para regresar, apoya codos o palmas de las manos. Es importante salir despacio de la postura. Y lentamente estira las piernas. Suelta. Relaja. Suelta. ¿Cómo te sientes? No, supremamente bien. Además que, de verdad, todos los estiramientos son muy potentes por más sutil que usted crea que está haciendo la postura. Entonces, los cambios que hay internos y los estiramientos que hay internos y externos son fantásticos para cada vez llegar a esas posturas que tanto queremos. Un besito para todos. ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Gracias! Jimena, entonces puedes dejar algunos ejercicios para toda esta gran familia y empiecen a escribir, empiecen a cuestionar y empiecen a definir, a tener clara cuál es su misión. Claro, la primera pregunta es ¿Dónde estás? ¿Para qué lo estás haciendo? No, ¿por qué? ¿Para qué? Es muy diferente un por qué, porque el por qué te lleva a una respuesta externa y el para qué te lleva a lo que tú eres, a tu esencia. Entonces, ¿para qué estás trabajando donde trabajas, ejerciendo lo que ejerces o estudiando lo que estudias? Si la respuesta está en para mejorar tu nivel de vida, para compensar a los que tanto te han apoyado, para no defraudar al otro o para salir de donde estás, no estás en misión probablemente. La pregunta es ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación? Cuando tú vives en misión de vida, no te importa si es lunes, martes, sábado, domingo, miércoles, 8 de la mañana, 3 de la mañana, eso es algo que sale por tus poros permanentemente y vives en plenitud. Plenitud es muy diferente a felicidad, porque la felicidad es euforia y vuelves y te estabilizas, o si no, no sabes cuándo estarías en felicidad. Plenitud es esa paz interior de que estás en el lugar correcto, aún cuando los resultados económicos probablemente no se estén dando, pero eso puede ser ya por bloqueos de inteligencia financiera o algo que podríamos trabajarlo en otro programa que va de la mano con la misión de vida. Y cuando respondes a esa pregunta afirmativamente, quiere decir que vas por buen camino y estás descubriendo o estás viviendo en misión. Lo primero es eso, si estás feliz donde estás, independientemente de todo lo externo y tú para qué te mueves lo suficiente, estás por el camino. Y segundo, hay que empezar a comprender cómo generar el dinero y la prosperidad como resultado y no como causa. Entonces me imagino que, yo siempre he dicho que no hay que hacer suposiciones, pero me imagino, porque esa pregunta a mí me surge, cuando te preguntas, ¿estoy impactando a los demás? ¿Cómo hago para saber si es positivo? Mira, te voy a decir, creo que la mejor manera o el mejor indicador de saber si estás impactando a los demás es cuando no lo haces por impactar a los demás. Cuando tú dices, voy a hacer esto para que me agradezcan, para que me reconozcan, para... No, pero llega un momento en que te entregas tanto y te conectas tanto con tu misión y tus dones y talentos que lo haces y sin darte cuenta empieza la gente a, oye, por favor, gracias por lo que estás haciendo. Una palabra que tú dijiste, un programa que yo vi me ayudó a entrar en razón de, cuando me mostraste tales números, solucioné un problema financiero. Es cuando la gente empieza a manifestarte que a través de ti recibe sin que tú lo estés haciendo para que eso pase. Y todos los seres humanos, escuchen, absolutamente todos, tenemos la posibilidad y la fortaleza de impactar otras vidas. No se necesita ser famoso, un gran cantante, un gran conferencista que reúne millones de personas en todo el mundo. No, en tu trabajo, en tu casa, en tu misma familia, todos los días puedes impactar una vida. Recuerda siempre eso. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo el amor, Diana, feliz de estar acá y empieza a hacer una lista de cuáles son esas cosas donde se te pasa el tiempo volando y no te cuesta trabajo entregar más de ti. Y nos van contando cómo van con ese proceso. Les mando un beso, un abrazo desde mi corazón y recuerden que ser feliz es una decisión. Cuando descubrimos la misión, la felicidad se abre de una manera mágica. Así es. Un besito y chao. Dale color a tu vida Deja tus sueños volar En el diario de Diana lo verás Porque todo es posible de lograr la felicidad de la vida Deja tus sueños volar y la felicidad de la vida Deja tus sueños volar y la felicidad de la vida Deja tus sueños volar